Ahí está. Gracias por el like, Carlos Juárez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya le iba a vencer por tiempo Espera a ver, los topos tenemos que jugarla ¡Gracias! 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 Yo mientras hago una pausa, los dejo con los créditos voy a tomar agua Ahorita vengo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.